Música Hola, soy Pepa Cobos y este es un nuevo capítulo de Mac para Todos En esta ocasión vamos con el tercer y último capítulo sobre Keynote Vamos a abrir Keynote y vamos donde nos quedamos Es decir, en todas nuestras diapositivas, ya con las transiciones, con las animaciones, con todo hecho Lo primero que vamos a ver es que ya os dije que seleccionando documento en la pestaña de audio Podríamos bajar aquí cualquier tipo de música para que se oyera en toda la presentación Y os dije que podíamos grabar el pase de diapositivas Y veis que da la opción de grabar ¿Esto para qué es? Bueno, pues porque podéis tener la presentación enlatada Enlatada entre comillas Es decir, yo puedo grabar mi voz Narrando las diapositivas Ir pasándolas una a una Y tenerlo todo grabado, exportado De manera que la persona que sea Solo tiene que darle al play Y se va a oír mi voz hablando Y explicando la presentación ¿Cómo? Pues mirad Le damos a grabar En este momento se abre esta pantalla Que ya veréis Luego lo vamos a ver Esta es la pantalla de presentador Pero de momento simplemente que sepáis Que está la diapositiva actual Que yo quiero irme Vamos a... Voy a salir de aquí un momento Me voy a ir a la primera Ahí vamos a darle a grabar Para que salgáis de la primera Y está la diapositiva actual Que es una de nueve Y las composiciones restantes En esta diapositiva son cinco Porque son cinco cosas Las que van a pasar aquí Entre acciones Entradas Transiciones Todo eso Veis que aquí abajo Se mueve lo verde Esto quiere decir Que se está grabando O está mi voz Está funcionando Y con el momento Que yo le doy a grabar Lo que empiezo es A grabar el audio Y a la vez Voy pasando las diapositivas